Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy es el día número 3, 3 o sí, de la Comic Con, es el último y tercer día. Me pude encontrar con algunos famosos, ya me lo han visto en mi Instagram, que es este, que pueden ir a seguirme. Y me encontré ayer con algunos famosos, como Alexis, el de Canal 9, que habla de espectáculos. Y espero hoy encontrarte con algún notero de algún canal de televisión, espero que venga alguien. Porque ayer hubo gente de algunos canales de televisión acá de Argentina. Pero vamos a ver si hoy nos encontramos, porque quiero lograr encontrar a Pato Te Cuenta. Ayer estuvo a Mac Mufiesto, pero claro, estaba disfrazado de alguien. Yo no me di cuenta, si no le pedí una foto, era gratis la foto, no es que te la cobraban. Y yo no sabía que era Mac Mufiesto, te juro, porque si no me quedaba ahí. Pero bueno, Libertad tenía otro plan. Estoy muy contenta, porque la verdad que esta Comic Con ha sido muy linda, muy emocionante. Me he encontrado con Cenicienta, me he encontrado con Carol de The Marvel. Había muchas chicas disfrazadas de Carol de Marvel. Así que bueno, nada. Ayer también estuvimos cinco minutos en la charla de Steps Film. Yo no lo sabía, pero ya estábamos tan cansadas que dijimos, vamos a irnos. Porque estaba por llover en cualquier momento. Nos subimos al auto de Eleonora y se largó la lluvia. Eso fue lo que sucedió. Y yo caí acá a la casa de mi abuela, dormí acá. Pero hoy ya me voy a mi casa. O sea, hoy no me quedo a dormir acá, porque mañana es día laboral. Y Aldanita tiene que quedarse en su casa, porque creo que va a venir Natura. Creo que va a haber unboxing de Natura. Espero que sea mañana, porque mañana mismo voy a tener que editar ese video. Y estos videos son bastante largos, así que bueno. Vamos a ver cuándo los puedo subir, pero los voy a subir. No es que no los voy a subir. Así que bueno, el mate, estamos tomando unos matecitos. No estuve muy activa en redes. Solamente vieron cosas que hice en la Comic Con. Pero bueno, nada, súper feliz todo. Así que bueno, es el tercer y último día de la Comic Con. Así que vamos a ver qué nos espera Costa Salguero en la tarde, ¿no? Porque empieza la una, así que vamos a ver qué nos depara el destino. Así que... Mucho, mucho más tarde. ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, día tres de la Comic Con. Tercer y último día de la Comic Con. No sé para dónde ir. Estoy en la entrada. Bueno, miren lo que es esta entrada con esta musiquita. Que lo estamos pasando súper, súper, súper bien. Así que nada, gracias a todos los que me acompañaron. Estos tres días, súper agradezco. La verdad, gracias de todo corazón. Bueno, estoy tratando de buscar a algunos influencers. Y a algunas personas que conozca, si puedo. A ver si los entrevistamos, hacemos algunas cosas. La verdad es que los cosplayers se pusieron la repinta. La realidad es que unos queños todos. Así que, bueno, vamos a ver si encontramos a alguien importante. Para eso vine hoy. Hay gente, chiquense. Hay gente. Acá, estamos en la oficina de Dumbledore. Les puedo mostrar así porque el otro día me echaron el otro día. Así que, nada, ahí están. Mirá. Ahí está Dumbledore. Ahí están todos. Espero que no me cachen porque les tengo que mostrar. Ay, Dios. Ninguno se parece a mi marido. Les quiero aclarar. Aguante, mi marido, mi marido es épico. Mirá, mirá, mirá. Estoy viendo que no me vean. Ahí se supone que está Germayoni. Bueno, vamos a seguir viaje. Vamos a ver si no encontré a Pato. Te cuenta, lo estoy buscando, loco. Miren acá, nuestro último día de la Comic-Con en Buenos Aires. No, no, no. Las cosas, vos. Yo estoy re emocionada. Encima de esto se mueve. Miren esos stickers. ¿Acá vienen stickers? Pero miráme esto. Más de que todas las cosas que hay de mi marido, chicos, son... Todas las cosas que hay de mi marido. Hay mucho anime. Ay, mirá. Vamos a que están... Ah, vamos a que están. Mirá los mates. Esto es personalizados. Yo me encanta. Me encanta, me encanta todo. ¿Te gusta el libro? Ay, sí, sí, sí. Sí, a ver la tarjeta. Tal. Genial. Qué bueno, gracias. Millones de gracias. Ahí está. Gracias. Hola, acá tenemos... Esperen que me dan un montón de cosas. les hago un paseo bueno, acá hay cosas kawaii, a la gente que le encanta las cosas kawaii les voy a mostrar un poco de lo kawaii yo no soy muy de esta onda mirá acá, hay, uy, esto miraba yo cuando era chica, dios y ahora tengo Daniel Radcliffe, pero bueno mirá, ay dios, yo miraba esto cuando era chica bueno, acá hay cosas kawaii para la gente que le gusta el anime, pueden venir acá, a este stand que se llama, no sé, estamos acá acá tienen, hay un montón de cosas de kawaii, de japoneses y demás tienda luna plena, se llama, les voy a mostrar y tienen un montón de cosas, este low kitty, obviamente acá, a ver no, mirá esto, artesanal y todo, no bueno, estos productos oficial, aritos de Howard che, no hay aritos de mi marido y esto, acá tienen ah no, yo me muero la torta de mi marido está allá, miren la torta de mi marido bueno, bueno, yo no entendí con Macbeth Fiesto, pensé que hoy no iba a estar y estaba así que estoy recontentando los muñecos chicos ah, las remeras de Star Wars, ahí ven el nombre un paseíto, les estoy haciendo un paseíto diciembre y te sigo, ay, gris bueno, ahora vamos de vuelta al otro pabellón nada, técnicas Warner, ¿por qué? porque soy fan de Warner que no los tendría todo no, 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 quiero estar ahí, quiero estar ahí no, no, qué divertido estamos en el stand de Warner, en el stand de Aquaman, acá estamos miren esa ahí para sacarse fotos nada, vengan vengan a la Comic Con wow chicos, tengo un póster de la coma la vamos a ir a ver ahí está vamos a ver bueno, se termina el tercer y último día para mí gracias a todos los que vieron estos tres videos no sé cuándo los voy a subir, la realidad es esa los estoy grabando acá dentro de la Comic Con perdón porque no se me escucha bien voy a intentar comprarme un micrófono para que ustedes puedan escucharme la verdad es que fue una Comic Con tremenda me encantó la Comic Con este año, como en junio las dos Comic Con que hubo este año así que nada me voy súper contenta a casa mucha gente de Griffith no la he visto así que bueno vayan a ver Wonka vayan a Netflix hagan lo que quieran sean felices sean felices y bueno nada eso sean felices así que nada les mando un beso grande y si me encuentro con alguien lo verán en post crédito pero nada ya va terminando mi di a va terminando mi día y mi estadía ya vuelvo a mi casa así que nada termina mi día y mi estadía en la Comic Con gracias por ver estos tres videos los quiero mucho y gracias por seguirme no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video